Me gustaría preguntarle, usted siempre ha denunciado que durante el tiempo de los conservadores y los neoliberales se repartían los cargos, unos en el tribunal electoral, otros en los órganos autónomos. Yo ayer mismo le preguntaba, pues viene una renovación parcial del INE, muy importante del consejo del INE, los partidos políticos se repartían estas posiciones, ¿cómo va a hacer él el gobierno de la Cuarta Transformación? ¿Usted va a palomear a los candidatos, a consejeros? ¿Y qué le recomienda Morena en la Cámara de Diputados? Que cuide, bueno, no sólo a Morena, a los legisladores, que sea gente honesta, íntegra, que no sean como los que han desempeñado esos cargos, porque nos han quedado a deber cuántos fraudes electorales cómo se hacen de la vista gorda, magistrados electorales, consejeros del Instituto Electoral. No les comentaba yo, hay tantas anécdotas y hechos de corrupción. Cuando llevaron a cabo el recuento en la elección del 2006, que fue fraudulenta porque se impuso al que detentó la presidencia, en el 2006 hubo un fraude, entonces están en el recuento y resulta que faltaban boletas y una magistrada del Tribunal Electoral asegura que faltaban boletas porque existía la costumbre de que iban ciudadanos a votar y no votaban, sino se llevaban de recuerdo la boleta. Pero esto está documentado, como está documentado que de Los Pinos salían los mensajes de la guerra sucia en contra de nosotros. ¿Y qué resolvieron las autoridades en ese entonces? De que en efecto en Los Pinos estaba la oficina para manejar toda la propaganda en contra nuestra, esa, esa existía, pero que no se podía medir si eso había incidido en el resultado electoral, ese tipo de cosas y muchas más. Entonces, ¿qué les recomiendo a los legisladores?, pues que escojan, que elijan gente íntegra, honesta, demócratas, no gente convenciera, arribista, oportunista, chambistas, que lo único que les importa era en aquel tiempo, todavía hay unos que están amparados, pero se rayaban algunos hasta 300 mil pesos mensuales de sueldo. Entonces, esa es la recomendación. Y si hay mucha gente honesta, mucha gente íntegra.